¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video que espero obviamente que les guste. Si este video es el primer video que están viendo en este su canal, o sea, acaban de descubrirlo, espero que se queden. Y nada, no sé realmente cómo le voy a poner en el título del video, pero básicamente el día de hoy quiero compartirles algunas palabras que realmente son palabras para referirse a los animales, o sea, como lobo, caballo, ballena o lo que sea, digamos así, o sea, todos los animales que existen en el mundo. Pero esas palabras, de repente, algunas, o sea, algunos nombres de animales los tomamos los lituanos para referirnos a las personas en, bueno, digamos que ciertas situaciones. Y creo que este video puede ser tanto interesante como útil porque es como parte de vocabulario, digamos así, que no necesariamente van a encontrar en algún diccionario o en los diccionarios, digamos así, ese significado o no en todos los diccionarios. Así que si les gustaría, pues, escuchar qué palabras son, o sea, qué animales son, y qué significado, digamos, que les damos, en qué situaciones usamos esas palabras para referirnos a las personas, obviamente, quédense a ver este video. Bueno, primero que nada, yo creo que no será como algo extraño, siento yo, porque al menos aquí en México, ustedes me pueden contar qué tal en sus países, si pasa lo mismo, de lo más seguro es que sí. En México se usan algunos animales para referirse a las personas, no sé, como rata, por ejemplo, gato, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en lituano o en Lituania, yo creo que en, pues, yo creo que en cualquier idioma del mundo o en muchos idiomas del mundo, por eso, no sé, se me hace un tema muy interesante, curioso, y como parte de vocabulario que pueden aprender, o bueno, significados de esas palabras que ustedes pueden aprender, y para que entiendan simplemente en alguna situación, por si, pues, escuchan esa palabra y no ven a ese animal, digamos así, al que se refieren, para que entiendan qué está pasando, a qué se refieren, no sé, qué le están diciendo a esa persona o esas personas. Y, pues, aquí tengo mi listita, de hecho, hice una lista de 10 palabras, no era mi intención, digamos así, pero, pues, estuve en la noche, de hecho, mientras estaba durmiendo mi hija pensando en esas palabras, porque fue cuando se me ocurrió escuchando una canción infantil, por cierto. Y, bueno, la primera palabra es gallina, gallina en lituano es vishta, vishta, y normalmente cuando escuchan a alguien decirle a otra persona vishta, normalmente yo diría que muchas veces, o sea, se le dice a las mujeres, bueno, tal vez porque es gallina, una gallina es una mujer, digamos así, y esa palabra se usa o ese animal se usa para referirse o decirle a esa persona literal y no literalmente que es una, pues, tonta, idiota, por así decirlo. Bueno, tonta, tal vez sería como más suavecito, siento yo, o sea, si alguien le dice a otra mujer vishta, quiere decir que, pues, tonta, o sea, que hiciste o lo que sea, que no te está saliendo algo como te lo dije, tal vez depende de la situación, obviamente, pero si no hay gallinas alrededor, quiere decir que le dice a esa persona, a esa mujer tonta. Otra palabra que es, digamos que, nueva, entre comillas, no sabría decirles a cuántos años se lleva usando, porque antes realmente, o sea, en mi infancia, por así decirlo, en mi adolescencia, no, yo no recuerdo haber escuchado esa palabra, entonces yo digo, o tal vez es algo que, pues, empezó a salir apenas, se ha hecho como una moda, tendencia, no sé cómo llamarlo, por eso, digamos que apareció esta palabra, o este animal en nuestro vocabulario, es barracuda. Las barracudas son peces carnívoros, y bueno, tomaron ese pececito pobrecito para referirse a las mujeres jóvenes que buscan a hombres mucho mayores por interés, básicamente, porque, pues, tienen dinero, tienen carros, casas, etcétera, etcétera. Son muchas veces, este, hombres de negocios, o bueno, hombres famosos por otras razones. Y entonces, a las mujeres que son jovencitas, veinte, veintitantos años, que empiezan a salir con hombres tal vez de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, normalmente se les refiere, o sea, se les dice barracudas, porque, bueno, la primera idea que nos nace a muchos es que no está por amor, está por interés, o bueno, por amor, por dinero, muchas veces, digamos así. No siempre, obviamente, es el caso, pero bueno, esta es la etiqueta que se les pone a las mujeres que, pues, digamos que encajan, pues, en esa descripción o en esa situación. Y bueno, antes de pasar a la tercera palabra, no les dije cómo se dice barracuda en lituano, pero, bueno, barracuda para ustedes, pero en lituano es barracuda, barracuda. Así que no sé, creo que por eso se me fue, pero bueno, pasamos a la tercera palabra, para que no piensen que nomás tenemos palabras para referirnos a las mujeres en ciertas situaciones, condiciones, etc. Les voy a mencionar también algunas palabras con las que nos referimos a los hombres. Y ahora va a ser otro animalito, esta vez, pues, muy salvaje, africano, es león, lutas, en lituano es lutas, pero viene en una frase normalmente, o sea, una sola, o sea, la palabra sola no tiene otro significado, al menos yo no me lo sé, no se me ocurre, pero sí, la escuchan en una frase como vacarielu, lutas, vacarielu, lutas, se lo estaré dejando todo en la pantalla, lo que significa como león de las fiestas. Para ustedes de lo más seguro, pues, no les dice nada, pero a lo mejor igual y tengan alguna idea de cómo qué podría significar. Si ustedes tienen en sus países un análogo, me lo pueden dejar, obviamente. Entonces, significaría, básicamente, que es una persona, un nombre, o sea, si no sería leona, ¿verdad? Que anda, pues, de fiesta en fiesta, básicamente, que es muy popular en fiestas, que todos lo conocen porque anda en fiestas, porque es el que, pues, siempre ahí está, digamos así. Entonces, sí, vacarielu, lutas, es un hombre, pues, fiestero. Luego, la cuarta palabra o el cuarto animal sería uno acuático, de nuevo, bueno, del agua, digamos así, de los mares, de los océanos, y es el tiburón, tiburón, y viene de nuevo en una frase, y normalmente, de nuevo, se habla, o sea, se trata de un hombre. Yo nunca he escuchado a nadie referirse a una mujer, o sea, como tiburona, porque sí podría ser en litúano tiburona, siempre se refieren a hombres, digamos así, y normalmente es pramogú pasaulo riklis, pramogú pasaulo riklis, lo que sería como tiburón del entretenimiento, del mundo del entretenimiento, digamos así. Quiere decir que también, como ese tiburón anda ahí nadando, conoce todo a todos, sabe cómo funciona, digamos que la cosa lleva, tal vez muchos años dedicándose a eso, o sea, sabe todo sobre el tema, por así decirlo. Nunca he escuchado usar a nadie la palabra tiburón en otra, digamos que frase, tal vez refiriéndose a alguien que se lo sabe todo sobre negocios. No, normalmente es como que el entretenimiento, digamos así. Así que sí, si conocen a alguien que conoce sobre el tema, digamos así, le pueden poner esa etiqueta, digamos así, que el litúano es pramogú pasaulo riklis. La quinta palabra, el quinto animalito que usamos para referirnos a las personas, como pueden ver, no todas son positivas realmente, y esta pues lamentablemente no tiene ese significado positivo que tal vez uno quisiera, pues que tuviera, digamos así. Cuando es un animalito, o bueno, pájaro en este caso, no pasa nada, pero ya sacándolo de ese entorno, digamos así, adquiere otro significado. Y es el gallo, gallo, en lituano es gaydis, gaydis, se lo pongo en la pantalla, y normalmente se refiere a las personas homosexuales, y muchas veces se usa básicamente, no quiere decir que en la calle no lo puedan escuchar, pero muchas veces es como, o normalmente se usa en la prisión, en cárcel, digamos así, es como vocabulario de ese ambiente, por así decirlo. Así que sí, si escuchan, leen algo sobre, tal vez especialmente relacionado con ese ambiente, sepan que no se trata de gallos, de los animalitos, de los pajaritos, sino que se refieren a los homosexuales. Otra palabra que, de hecho, se la mencioné al principio de este video, otro animal que usamos en nuestro vocabulario, es la rata, pero en lituania, o en lituano, no tiene ese significado, o sea, como aquí en México, que es un ladrón, digamos así. En lituano, el significado, de hecho, es bastante positivo. Luego, podemos escuchar esa palabra en dos frases, que podría ser knigu jürge, que sería rata de los libros, a ver si ya les están haciendo alguna idea a la rata de los libros, y también podría ser mokslu jürge, lo que sería como la rata de estudios, por así decirlo, ¿no? O sea, pues sí, como de estudios, yo diría, tal vez. Entonces, en ambos casos, lo que significa es que es alguien a quien le gusta primero, ya sea leer, si es de libros, la rata de los libros, o si es de la rata de estudios, de los estudios, o sea, de estudiar, digamos así. Significa que es una persona que es muy dedicada al estudio, que le gusta aprender, o sea, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, es un significado positivo, y en este caso, jürge es el femenino, pero también se puede referir a los hombres, no porque sea en femenino, digamos que la palabra jürge o rata, solamente se trata de mujeres, o sea, porque hay hombres también que les gusta leer y les gusta estudiar. Entonces, y pues es una descripción, digamos que positiva, a pesar de que el animalito tal vez no sea del agrado de mucha gente. La séptima palabra, otro animal que, pues, nos da leche tan rica, bueno, a mucha gente le gusta la leche, y es la vaca, la vaca, en lituano es carbe, carbe, y si usamos esta palabra también de repente en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, digamos así, en ciertas situaciones, esta palabra se refiere, o con esta se refieren, normalmente se les dice a las mujeres, y normalmente se les dice para, pues, ofender, básicamente, es cuando quieres decir que una mujer es, digamos que torpe, o tal vez puede ser que, este, digamos que esté ocupando más espacio de lo que debería, tal vez, ocupar, y este, y por eso, o sea, es como para ofender a una mujer que te cayó mal por alguna razón, normalmente por ser torpe, por hacer alguna cosa, o sea, empujarte, tal vez, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la palabra vaca o carbe, pues, se usa en ese tipo de situaciones. La octava palabra, el octavo animal, es el caballo, por eso en la foto tomé foto de caballo, o sea, encontré un peluche de mi hija, y en lituano es arklis, arklis, caballo, bueno, como es animal masculino, digamos así, esta palabra se usa para los hombres, normalmente se trata de hombres o personas, digamos que más grandes, o sea, de tamaño, digamos así, gordas, como dicen, digamos así, o sea, tenemos esa palabra, pero también puedes decir esa palabra, básicamente en alguna situación donde te cayó mal, hizo mal algo ese hombre, como la palabra vaca, digamos así, para la mujer, puedes decirle caballo para un hombre, digamos así, a un hombre para, o sea, queriéndolo como ofender o mostrar que te enojaste, te molestaste con esa persona, no sé, en alguna situación, así que sí, caballo, también lo usamos en nuestro vocabulario para referirse a personas. La penúltima palabra, el penúltimo animal de esta lista es la tortuga, la tortuga, en lituano es vejlis, vejlis, y creo que, siento que en español también podemos, o decimos, dicen ustedes, o sea, usan esta palabra, este animalito para referirse a personas que son lentas, en lituano hacemos lo mismo, decimos letascape vejlis, pueden usar otros animales, digamos así, pero bueno, yo escogí la tortuga, digamos así, entonces sí, o sea, letascape vejlis sería como, lento como una tortuga, letacape vejlis sería lenta como una tortuga. Y vamos a cerrar esta clase, por así decirlo, este video con una palabra positiva, porque ha habido algunas no muy positivas, digamos así, en este vocabulario, en esta lista, y es la abeja, la abeja en lituano es vite, vite, de hecho hay personas que se llaman así, vite es nombre de mujer, bueno, no es tan común, pero puede ser nombre de mujer, hay mujeres que se llaman así, por si pues de repente lo ven, digamos por ahí hay una escritora, por ejemplo, que se llama Bitte Willi Maite, entonces este, bitte, pues no sé si en español lo dicen, no recuerdo haberlo escuchado, posiblemente sí, pero con la palabra bitte, nos referimos a las personas que son muy trabajadoras, entonces decimos, derpstikibbitte, o sea trabajadora como una abeja, o derpstuskibbitte, vite es el femenino, en lituano no cambia nada, digamos así, no importa si se refieren a hombre o mujer, entonces derpstuskibbitte sería para hombre, trabajador como una abeja, no más cambia la palabra trabajador, entonces si es una palabra, bueno, me gusta esta frase, siento que es una palabra muy bonita, porque, o la frase es muy bonita, porque, pues es animalito, así que es muy trabajador, y pues nada, hasta aquí este videito pequeño de vocabulario, de cosas curiosas, del vocabulario lituano, digamos así, del significado que de repente adquieren algunas palabras, algunos animales en el día a día, en el uso diario, digamos así, en el idioma lituano, si este video les gustó, les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, lituania, sobre el idioma lituano, algún vocabulario, tal vez lituano, o sea, que quieran aprender, o estén aprendiendo, para que amplíen su vocabulario, básicamente, suscríbanse a su canal, si todavía no lo hayan hecho, y pues, si tienen dudas, preguntas, me las pueden dejar debajo de este video, también, espero sus respuestas a mis dudas, y preguntas, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besas y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye, bye,